El personal de Comisión Federal de Electricidad, como es un registro de esta empresa, bueno, están checando las condiciones para poder extraer a esta persona sin vida de esta tarjea. No sabemos cuántos días pues lleva en el interior y por supuesto el por qué, perdió la vida. Una fuerte movilización se generó sobre el Paseo de la Reforma a la altura del Eje 1 Norte, muy cerca de Tepito, de las inmediaciones de la Colonia Morelos, Alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Qué sucedió? En el interior de una coladera, de un registro de luz de Comisión Federal de Electricidad, una persona lamentablemente perdió la vida dentro de esta coladera. ¿El por qué? ¿La gente cómo se dio cuenta? Simple y sencillamente el olor putrefacto que emanaba de esa coladera trajo como consecuencia que los vecinos, que los comerciantes, que los transeúntes se percataran que era el olor de un cuerpo en descomposición. Le hablaron rápido a la policía, todas estas personas llegaron hasta este punto y se dieron cuenta que en el interior de este registro se encontraba pues un hombre de apodo El Ratita que tenía meses, tal vez años, viviendo ahí. En el interior, bueno, pues tenía su almohada, algunas cobijas y lamentablemente este hombre perdió la vida, aparentemente, pues debido a alguna enfermedad crónica y pues nadie se dio cuenta del fallecimiento hasta que después de varios días, pues emanaba este olor putrefacto de esta alcantarilla, de este registro de luz, como le quieran llamar. Rápidamente llegó Cruz Roja Mexicana al llamado del heroico cuerpo de bomberos, al llamado de Comisión Federal de Electricidad, de la policía, para tratar de realizar la maniobra y poder rescatar el cuerpo sin vida de esta persona. Rápidamente ingresaron este registro, la gente de Comisión Federal de Electricidad bajó el switch para evitar pues alguna situación con la energía eléctrica y fue rescatado este cuerpo, este hombre ya sin vida, para ingresarlo a la ambulancia fúnebre y canalizarlo a la agencia del Ministerio Público. Varios de los chicos que viven en la calle, gente en condición de calle, bueno, pues observó esta maniobra debido a que lo conocían, debido a que esta persona, bueno, prácticamente era pues un conocido de las calles del barrio y por supuesto también era pues un amigo, un compañero de batalla, como dicen ellos. Fue rescatado el cuerpo y aunque todos ellos lo ubicaron y lo reconocieron, nadie se hizo responsable, nadie reclamó el cuerpo, así es que fue enviado a la agencia del Ministerio Público, se le realizará la necropsia de ley y si no es reclamado el cuerpo del ratita que paz descanse, será enviado a la fosa común. Que paz descanse y amigos, si pueden ayudarle a estos chavos que andan de la calle, de verdad que no les quita nada. Soy Jorge el Diablo Becerril, ustedes me conocen, recuerden, estamos trabajando en tele, en radio, en redes sociales, por supuesto, estamos en Milenio Televisión, en Azteca, en Radio Fórmula.